qué es lo que hay mi gente bienvenidos a un vídeo más de marlon reacciona recuerda suscribirte a este canal y sígueme me sale como marlon smith sin ninguna de las vocales hoy vamos a hacer una canción nueva el alfa el jefe le tiró al cuerpo completo del ejército de la república dominicana sea todo el mundazo sin mencionar hombre pero la canción se llama mi legado 70 millones por 58 o sea que eso significa que son 70 millones por 58 a 58 que está el dólar vamos a ponerlo así calculadora rápidamente para ver cómo se llama la canción 70 millones lo aquí 70 millones por 58 media roll media río en la vaina no no va a ponerlo de la bave 4 billones 60 60 millones la vuelta es así vamos a escuchar el alfa en jefe mi legado 70 millones por 58 vamos a ver qué es lo que él dice mi legado le va a gustar todo el mundo menos a ti para tu mujer venir se tiene que pensar en mí hay uno que prive en bailarín también en fortachón y en el toto a su mujer le dejamos un chichón hay uno que prive en bailarín también el fortachón eso es directamente para crazy design o que lo que porque el único bailarín y fortachón es crazy design vamos a darle un chin para atrás vamos a ver para tu mujer venir se tiene que pensar en mí hay uno que prive en bailarín y también en fortachón tú le diste a sandra él le dio a sandra ok o eso nada más tirando lo que era ok ahí está tirándole a quien mi show son mundial y lo tuyo de discoteca lo otro que estaba diciendo anteriormente son cosas palabras para combinar tú entiendes para matar aquí para matar allí para matar aquí para matar allí pero mi show son mundial los tuyos de discoteca aquí en el maduro de discoteca en república dominicana roche rd roche de redel que rompe 1500 veces la discoteca y roche el único el único que hay que darle su banda es a roche entonces está comparando ahí de que los míos son mundiales y los tuyos son de discoteca le está tirando directamente a él eso no hay duda ok 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 tiene un tiene un pejado de 20 millones de dólares y en los carros tiene 12 millones de dólares o sea entre todo por él tiene más carro que eso obviamente él tiene el bucati tiene el pagani tiene la mercedes esta mercedes que está aquí atrás tiene otro mercedes miami que un color como como mostaza por ahí y creo que tiene otra mercedes o la ledsus creo que tiene no se tiene par de vehículos en carro heavy en verdad ay diablo estamos alto de la ay mi madre a quién fue que le tiró a los fanáticos o a un artista en específico porque está diciendo que tú sabes que cuando el alfa tira los carros tiene que tiene los apartamentos que enseña que frontear como que ya estamos altos de eso estamos altos de lo que tú haces alfa pero le está diciendo pero tuve alquilado ea un rapero a un del bolsero o a quien y aquí en el el mi pregunta sería el lápiz vive alquilado porque dime tú el único que dice que le tira como que dice con vainas y el lápiz no que le tira sino que tú sabes que siempre está bajo perfil y es de que le tiró el otro día el lápiz y ahora puede ser retirando el lápiz de nuevo no sé no estoy diciendo que no sea así y si está alquilado y lo puede pagar no importa pero será para fanático o por un artista en específico que quiera para que se prepare para la guerra tengo un peine que te deja para que te eche en tierra los tontos son pecha de leche yo le tiro me aún un polvo de una hora caliente pisa un año oye los cosillos que son pecha de la leche le tira me hago en cuestión al vídeo este vídeo está vuelto una mierda grabar un crédito y gas algo de que sea gas en verdad el vídeo no está de nada él lo hizo bien rápido no sé quién se lo grabó no hay algo en específico de un vídeo duro duro su vídeo un disparate taco como lo de roche diría yo esto está en 4k y mira cómo se ve se ve bien obviamente la imagen de la cámara se ve bien pero la iluminación la coordinación del vídeo no está súper bien me entiende como algo que nota si él hubiese metido un vídeo súper cabrón esta vaina también fuera bien bacano porque recuerda de que aquí vamos a decir que él tenga 700 mil dólares en joyas eso no significa que el vídeo está más duro por eso me entiende que él tenga el bugatti en el vídeo no significa que el vídeo está duro por eso que él tenga el pagani en el vídeo no significa que el pagani el pagani le está dando de que guau está caro el vídeo sí el vídeo no está caro no tiene calidad tiene vaina caro en los vídeos pero no está de nada en este vídeo yo me recuerdo bien que le hice una vez de vídeo un vídeo más o menos así que invito a a varios influencias y aquí él tiene más o menos lo mismo lo único que carlos montecute aquí atrás si se fijan aquí atrás a carlos montecute pero no sé si todo lo que están aquí son influencias y no bailarines pero es como un para ti ahí vamos a ser vídeo rápido fun lo hiciste pero mira qué feo se ve ese vídeo mira mira el negro negro no tan bien definido el color negro como que al sol para ti ahí vamos a hacer esto eso es un vídeo blog que él está haciendo ahí corta de mi coro tiene un funky y en tona maduro que el iphone sí qué lindo suena la corte en auto tú el alfa en rd está y ni con lo único que lindo suena la corte en auto tú brr 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 eso es algo que está diciendo la anuel o qué directamente o indirectamente escucha hablando de esas luces que te atracase son carísimas para los que no sepan esas lucecitas que está ahí eso son carísimas nada más eso es caro el alfa en rd tiny con lo único que linda suena la 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 pitola o algo con el auto con 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 filtro con baile vamos a escuchar bien a ver si fue para no el de verdad vamos a ver qué lindo suena la corte en auto tú brr 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 o sea está diciendo ahí de que usted suena duro anuel pero con auto tú será eso o soy yo que estoy aquí especulando me entienden estoy especulando lo que él está tirando en rd tiny con lo único que yo soy una referencia de que tiny lunes de un son duros yo soy ellos en república dominicana Esa canción está como en los tiempos de cuando él tiró el coche bomba, vaina vieja, que en sí ese Dembow tiene dos millones porque tal vez retribuye a un par de gente, pero este Dembow no sube para ningún lado, no se mueve para ningún lado. Él lo hace para mantenerse en el patio en República Dominicana con un hombre, para mantenerse haciendo canción, para mantener que la gente esté hablando del alfa porque tiró, tiró, tiró. ¿Tú entiendes? Seguro porque él va a hacer algo por otro lado, uno va a tirar una canción dura para que la gente esté pendiente de él. Porque estas canciones de verdad que son una mierda en sí. Para lo que él sabe hacer y lo que él puede hacer, canciones que él realmente puede hacer, estas canciones son una mierda que para lo que tienen es letra, ¿tú entiendes? No está coordinado, no le da valor a su imagen porque al fin y al cabo, aunque tú lo estás haciendo en tu canal principal, coja uno, dos millones, lo estás monetizando, no le da valor a tu imagen porque el rapeo está heavy, pero métele por lo menos algo que sea representativo, un video bien duro, porque la canción, aunque sea un disparate, ¿me entiendes? Uno puede hacer un disparate ahora mismo, pero si le mete el empeño a ese disparate, la gente va a adquirir ese disparate como que una vaina dura. Vamos a seguir escuchando. No me gusta tocarla si no te acabas de hacer. Esas son rimas que estás tirando. Pero aquí, aquí sí, aquí, escucha esto, escucha esto. Yo soy agosto, en enero y en febrero. Yo soy agosto, en enero y en febrero. Figueroa Agosto, Agosto, fue un capo de República Dominicana. Todo el que es dominicano y tiene una edad más o menos prudente sabe qué es lo que con Agosto, que Agosto le dio a pilas de mujeres, pilas de mujeres de los comandantes, de los ficales, de qué sé yo quién, le dio a todita y la grabó. O sea, no sé si él se está refiriendo en esa vuelta de que yo soy agosto, en febrero y en enero. O sea, que como quiera soy agosto, como sea, que la mujer de tuya y de todo el mundo le estoy dando. No sé si se refiere a eso, eh. Estoy especulando. Dispuesto a hacerle cinco como Pina. Cinco años. Cinco años preso, ¿qué es lo que? Mira, esta flow. Mira esto, mira esto, mira esto. Mira esa imagen. Ese carro y este otro carro que está aquí, el Bugatti, mira lo ahí, Fua, Pata, el Bugatti y el Pagani. Esos dos carros con ese flow que tiene el Alfa, o sea, el flow, la imagen, todo. Que tenga una mejor calidad la imagen, que vaya un agente, un Jesse Terrero, para poner un ejemplo dominicano, que haga esa toma solamente, un Jesse Terrero, para que tú veas qué dura queda. O sea, tiene los componentes que son necesarios y no está haciendo el trabajo que tenemos que pensar con la cabeza. Él dice que le di 70 millones. Invierta esos de 70 millones en video duro, en vaina bacana, loco. Son 70 millones. De esos 70 millones, agárrate solamente. Mira, para los videos de República Dominicana, agárrate de esos 70 millones, agárrate un millón de dólares nada más. Un solo. Y el mismo dinero que vaya generando esa canción, que tú le inviertas a 100 mil dólares en un video a esta, 80 mil dólares en un video a este, qué sé yo cuánto, qué sé yo qué. Y tú vas a ver que te vas a tener mucho más dinero del mismo millón de dólares que tú le vas a invertir, loco. ¿Y qué es lo que está haciendo ese flaco? Chequeate. Él no está haciendo nada de lo que tú... Búblate, búblate, búblate. Mira, 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 mira el flaco, mira el flaco, mira el flaco, mira el flaco, mira el flaco. Ese video fue más chelcha que un video realmente musical. Eso lo hicieron ahí. Vamos a hacer este video y están en chelcha. Hicen un coro ahí y la gente la pasó bien y ya. Ya el alfa tiene que tratar de bajarla como tosa prenda, porque él tiene que verse más limpiecito, en verdad. Él tiene muchos más nombres que muchos raperos americanos y tiene que verse más limpio, en verdad. Se ve eso, esos diamantes, aunque sean caros, se ven bien pesados. All right, Reself for, el jefe récord, 2024, el alfa jefe. La canción para mí fue una mierda, más lo que él dijo fue tirando un par de puñitas, en verdad. Y aunque... Oh, oh, Browning. ¿Cuándo tú llegaste? ¿Tú estabas ahí? Oye, me sorprendí con la perra esta. Eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada. Oye, que lo que... Esto es Marlon Reacciona. Suscríbete, dale a like, comenta. La canción del alfa jefe tirando la par de gente. Mi legado, 70 millones, 58 por 58, 70 millones de dólares por 58, 58, 70 millones, porque sigo cuánto. Sígueme en mi redes sociales, suscríbete a este canal y vamos a seguir metiendo manos, porque usted sabe que Marlon Reacciona. ¡Suscríbete al canal!